Hola, mi nombre es Clara, formo parte de la Escuela de Ayudantes de Bacteriología de la Primera Cátedra de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Bacillus anthracis, una bacteria que tal vez no es tan conocida pero tiene un efecto muy importante en la salud de los seres humanos y también de los animales. Es una bacteria que pertenece al género Bacillus, son organismos gran positivos que generan esporas lo cual es sumamente importante para el desarrollo de la enfermedad del anthrax o carbunco. Dado que hay gran sustrato derivado de las plantas, el mayor reservorio van a ser los suelos, también por supuesto las plantas, amebas y animales. El anthrax es una enfermedad que data desde hace varios milenios, incluso podemos contar con registros bíblicos que lo nombran como la quinta y sexta plaga y también fue la primera bacteria en poder ser vista en microscopio. Se cree que en el mundo se producen entre dos mil y veinte mil casos en humanos de anthrax por año y se distinguen tres ciclos de Bacillus anthracis en la naturaleza, la multiplicación de las esporas en la tierra, la infección animal y la infección humana. Las esporas van a ser eliminadas a los suelos de los animales infectados. Herbívoros domésticos como las ovejas, los vacunos, caballos y cerdos se van a infectar cuando ingieren la espora en el pasto contaminado y ellas van a germinar generando septicemia y muerte en el animal de uno a dos días del ingreso. La infección en humanos ocurre por contacto directo con carne, restos o productos de los animales contaminados que no son solo huesos sino también cuero, pelo o lana. Más que nada el contacto es ocupacional, asociado al trabajo de las personas. En cuanto a la transmisión, se puede hacer a través de día digestivo, inhalatoria o por micro lesiones a través de la piel. En lo que es el antrascutáneo intestinal, las esporas ingresan o por micro lesiones en la piel o son ingeridas respectivamente, germinan generando un crecimiento bacteriano limitado que da lugar a edema local y lesiones necróticas. En cuanto al antrax pulmonar, es la forma más grave y lleva septicemia y muerte. Las esporas llegan al pulmón, son fagocitadas por los macrófagos, pero estos no las eliminan, sino que las van a llevar a los ganglios linfáticos mediastinales donde germinan y producen sus factores de virulencia que son las toxinas y la cápsula. Los macrófagos luego entran en apoptosis y las bacterias liberadas no pueden volver a ser fagocitadas porque desarrollaron la cápsula. La enfermedad va a comenzar con síntomas similares a los de la gripe y luego evoluciona de forma muy rápida para producir shock. En este estadio muere entre el 90 y 95% de los afectados, lo que es altísimo. El principal peligro es porque hay acumulación de fluidos a nivel pulmonar por el efecto de las toxinas, la toxina tripartita formada por el factor edema, el antígeno protector y el factor letal y el bloqueo de los conductos linfáticos. La bacteria por la cápsula va a generar bactiremia. A partir de ahí puede dar lugar a daño endotelial que genera hemorragia y shock y ameningitis ya que atraviesa la barrera hematoencefálica. Epidemiológicamente se destaca un brote de ántrax en noviembre y diciembre del 2023 principalmente en Zambia y otros países de África donde se reportaron más de mil casos que ocasionaron la muerte de por lo menos 20 personas y también del ganado. En estos lugares hay que destacar que hay una vacunación de rutina de los animales como medida preventiva para evitar los brotes pero que no hay vacunas en los seres humanos. Con respecto a la situación en Argentina hay un informe que data de entre el año 2010 al año 2019 que hablaba de cerca de 120 casos de los cuales 67% se distribuyó en la provincia de Buenos Aires. Hay algo muy curioso de esta bacteria que es que es uno de los principales microorganismos que fueron utilizados en el bioterrorismo, es decir, como armas biológicas. Si recuerdan, durante el año 2001 se registraron ataques en forma de dos olas en los Estados Unidos donde en distintas oficinas, más que nada de empresas de noticias, se recibieron sobres con cartas que contenían esporas que provocaron no solo la infección de los trabajadores sino también la muerte de varios de ellos. Incluso como dato de color se registraron cerca de un gramo de esporas casi puras en estos sobres. Como ven se puede hablar muchísimo tiempo más de esta bacteria, una bacteria que a simple vista puede parecer inofensiva, pero que como ven no lo es. Espero que esta descripción les haya gustado y les haya despertado el interés sobre el mundo maravilloso y enorme de las bacterias. Muchas gracias por su atención.